Un nicho de mercado es una porción más pequeña de un mercado en donde hay necesidades o hay demandas pero que no están cubiertas completamente por esas empresas que ya están ahora posicionadas. Cuando tú identificas un buen nicho de mercado puedes posicionarte con más rapidez. Vamos a evitar competidores más grandes y también vas a tener más efectividad para comunicarte con tus clientes ya que vas a tener una propuesta distinta o que está apuntando a las necesidades de los mismos. Ahí es donde está la clave de trabajar con el nicho. Un nicho de mercado debe llegar a un público segmentado suficientemente amplio para poder derivar un negocio de él. Otro punto importante es que la demanda de ese nicho de mercado debe estar en aumento. Luego te voy a explicar con más detalle cómo puedes identificar que algo va incrementando y que este mercado tenga el interés en lo que tú vayas a ofrecer y que además puedan pagarlo. Ok, te voy a indicar tres claves que te van a ayudar a detectar un buen nicho y el primero de ellos ocurre cuando tú identificas un problema y esto puede ser algo en tu día a día, alguna situación en particular o en tu trabajo, en tu vida personal, donde tú veas que hay un problema o una situación que no hay nadie que esté solucionando. El segundo punto es el investigar los intereses de tus personas objetivos y para ello te va a recomendar tres herramientas. Ahora, Google Trends te va a ayudar a medir la popularidad o el volumen de interés de unos usuarios sobre un término en concreto o varios, también lo puedes comparar. Pero me gusta mucho Google Trends porque mide cómo va el interés a lo largo del tiempo. Si tú identificas de que ese término en particular va creciendo, allí es donde hay algo que va a ser interesante para que tú te posiciones y a medida de que vaya creciendo ese mercado, ese nicho, tú te puedas posicionar y crecer con el mismo mercado. Planificador de palabras claves de Google te va a ayudar a conocer suficientes pistas sobre este término y también obtener sugerencias. Y por último, Facebook Audience Insights, en el cual vas a analizar a tu público objetivo y cuáles son sus intereses para que de una vez, si tú vas a hacer ya publicidad, inmediatamente llegues a estas personas a través de esa segmentación que ya habrás hecho anteriormente. También tenemos estas páginas, estas cinco páginas que te van a ayudar a obtener tips e información e ideas para conseguir nichos bien interesantes para ti y que lo puedas aplicar en tu estrategia de nichos. Una de ellas es Trend Watching, tienes a Inc.com, además está FastCompany.com, Betalist y muy interesante que es una revista bastante conocida sobre artículos muy variados que te habla de tendencias, vas a conseguir bastantes herramientas con estas, te recomiendo que le des un buen vistazo a cada una. Una cosa es identificar un buen nicho y otra cosa es llevar todos los pasos y aplicar la estrategia necesaria para que tú crees a tu empresa y que también la hagas crecer, así como este mercado va creciendo y tú posicionarte, claro. Dentro de los principales retos con los cuales tú te puedes encontrar es, uno, llegar a tu público objetivo, saber cómo llegar bien a ellos y que ellos también tengan interés en lo que tú ofreces y quién eres tú. Y también es el poder llevar un buen modo para llevar a la práctica esta estrategia. Ahora, en mi canal de YouTube vas a conseguir bastante cantidad de información sobre técnicas, estrategias, cómo contratar con clientes, hacer crecer tu negocio, posicionar tu marca personal. Así que te invito a que te suscribas y veas mayor cantidad de información que te va a gustar o si no me puedes contactar por mi correo electrónico que es cneurocoaching.com